Cuando uno va creciendo con esa idea y va viendo el respeto que requiere esta celebración, llega el momento en que dan ganas de estar ahí. Durante años, esto había sido parte del Peñón, era una parte fundamental en todos los aspectos. La gente se quedaba, teníamos mucha afluencia de gente y de repente empezó a decaer, y como colono o nativo aquí del Peñón de los Baños, me imponía el ver que esta celebración fuera, en vez de ir para arriba, fuera para abajo. En algún momento competimos con Iztapalapa hace muchos años, había muchísima gente aquí. Digo, competir con Iztapalapa también es hablar cosas mayores, pero había mucha afluencia de gente aquí, no cabían en las calles. Lo más importante creo es lo espiritual. He tratado del último mes estar muy tranquilo conmigo. Si he peleado con alguien, pedirles disculpas y estar muy tranquilo conmigo. Para mí es una presión tremenda, saber que estás cargando con el peso de una tradición. No boteamos, no pedimos dinero y la gente que nos ayuda, a la que sí vamos y tocamos la puerta, le decimos que si nos puede ayudar. Y si nos puede ayudar, el hecho es de qué necesitas o en qué te puedo ayudar. Nosotros decimos que necesitamos agua, necesitamos la mejor comida, necesitamos tela, necesitamos madera, necesitamos clavos. Entonces nosotros no pedimos dinero. Queremos unir a los tres barrios, contar con los tres barrios y eso es lo que hemos hecho. El papel de Judas siento que es un papel muy misterioso, creo que poca gente lo entiende, únicamente lo ven como un traidor. Pero hay más atrás de él. ¡Métalas, miserable! Porque me gusta y porque es muy bonito representar, no tengo hijos, pero es muy bonito representar a la madre de Jesús. ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? De alegría, de felicidad. Pues es un papel muy importante y pues me ha costado mucho poderlo representar. Con este eliento que ha sido tejido con mis manos y que son indignas de tocar. Como comité, ese es un punto principal, eso es lo que queremos. Que el Peñón sea visitado no nada más por sus carnavales, no nada más por su 5 de mayo, que sea visitado como hace muchos años. Que la gente venía, en vez de irse a otro lado, se venía a pasar acá la Semana Santa. Ese es, yo creo que el mayor propósito de nosotros. Preservar nuestras tradiciones, porque eso nos da identidad, nos hace sentirnos pertenecientes a un lugar y al menos a mí en estos momentos me hace sentirme parte de aquí del Peñón de los Baños. Me hace sentirme parte de toda la gente que vive aquí. Entonces, yo creo que si preservamos nuestras tradiciones, nos van a dar identidad como pueblo y como nación. Hay muchos hermanos que me ayuden a cargar sus buses. ¡Ahí es la verdad! ¡Ahí es la verdad! ¡Ahí es la verdad! ¡Ahí es la verdad! ¡Adiós! ¡Adiós!